...todavía tiene que ser un poquito más lento, pero hemos ido más rápido. Bueno, pero él no está hablando de ahí. No hace falta ya que me lo cuentes Si yo ya lo siento, que no quieres más de mí No hace falta que me enseñes los dientes Si ya no te hace gracia, y no quieres más de mí, corazón Y ya que me esquifas la mirada, que ya no te importa nada No ves que voy dando tumbos, persiguiendo tu calor Y tú no dijiste nada, de esa mierda envenenada Que ibas a cortar las alas, y después hacer borrón Porque ya no te hago falta No hace falta No hace falta No hace falta, que me enseñes los dientes Si ya no te hace gracia, y no quieres más de mí, corazón Y ya que me esquifas la mirada, que ya no te importa nada No ves que voy dando tumbos, persiguiendo tu calor Y tú no dijiste nada, de esa mierda envenenada Que ibas a cortar las alas, y después hacer borrón Porque ya no te hago falta No hace falta No hace falta Gracias.